El Diablo Callar el viejo río, descansar en la sombrita Y calmar todos mis males en el agua fresquita No ser más el desgraciado que su amor vive extrañando Y el cacuique en la distancia se lamenta llorando Con mi poncho hasta mi genio tapenme cuando me muera Y con la sacha guitarra tú quien me echa caderas Segundo Era muy cruel mi destino por demás mi mala suerte Si llegando hasta el cuchiri me sorprende la muerte Cuando escuché hablar en quichua y en tona de una vidala Volarán como palomas los pesares de mi alma Andaré tras de una copla por los ranchos preguntando De aquel viejo vidalero que muriera cansado Con mi poncho hasta mi genio tapenme cuando me muera Y con la sacha guitarra un quien me echa cadera